Y tenemos que hablar de una discusión de pareja de violencia también y un secuestro. Que alarmó, vean estas imágenes. Que registra una cámara de seguridad de Pilar, Bataglia y Rigoyen, un hombre que golpea a una mujer. La mujer cae al piso, gritos que son detectados por los vecinos y la termina subiendo un auto a la fuerza. Esto fue relevado por el vecino, dueño de esta cámara, que al escuchar los gritos fue a revisar qué es lo que había pasado y se encuentra con estas imágenes. Razón por la cual rápidamente llama al 911. Y atención con lo que pasó a partir de ese llamado y la indagación que hizo personal de la policía bonaerense. Porque llegan hasta ese lugar investigando la posibilidad de un secuestro. Porque se ve a un hombre golpeando a una mujer, subiéndola por la fuerza a un vehículo. Ese vehículo pudo ser identificado. ¿Y quién es el dueño? Un remisero. La policía lo identifica, llega hasta la remisería y le pregunta qué hacía ahí a esa hora, era de madrugada. Y el hombre le dice, mire, a mí me llamaron para hacer un viaje. Llegué y encuentro que un hombre discute con quien creo es su pareja y la mete por la fuerza al auto. Lo llevé hasta la zona de Pará de Robles, también dentro de Pilar. Y la policía empieza a preguntarse quiénes son estas dos personas y logra dar con la mujer. Se llama Jacqueline. Están viendo el momento en el que el personal de la DDI de Pilar la llevaba a la comisaría para preguntarle qué había pasado. Y la mujer, ¿qué relata? Que tuvo una discusión con su pareja y que su pareja la golpeó. A esta hora están buscando a la pareja porque no pueden encontrarlo. Es un hombre, músico, que cuando la policía lo fue a buscar a su domicilio no viven juntos. Sí, están de novios, pero no viven juntos. Ella no lo había alcanzado a denunciar. No lo quería denunciar. No tenía la intención de denunciarlo. Por supuesto, cuando personal de la comisaría de la mujer fue a buscarla, terminó haciendo la denuncia por lesiones. Qué bueno que intervino este vecino a partir de la violencia. Porque aparte el momento es muy violento. La revuelca en el piso, la sube al auto, la agarra del cuello. Tal vez, si nadie decía nada, esto terminaba de la peor manera. Efectivamente. No sabés realmente. A esta hora están buscando a Tomás Capizano, que es la pareja de esta mujer que no ha podido ser hallado. ¿Qué le interesa a la justicia? Imputarle las lesiones, porque ya hay una denuncia. No la había hasta el momento de las actuaciones de la policía bonaerense, que logró de alguna manera desentrañar este misterio. Porque cuando uno ve la cámara de seguridad, parece un secuestro. Parece un secuestro. Un hombre que está en inmediaciones de un vehículo, el vehículo frena, la golpea, la tira al piso y la sube a ese auto. La mujer declaró, es mi pareja. Discutimos, me golpeó y nos subimos al remis. Bueno, nos subimos es casi un eufemismo, porque se puede ver cómo la termina subiendo por la fuerza. Ahora lo buscan a este hombre, a este violento, para imputarle las lesiones. Gracias. 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 Gracias.